hola qué tal gente cómo están estamos en este nuevo jefe de evento croc shell bueno en esta ocasión le voy a traer un equipo para poder pasarlo en extremo ahora ante una pregunta es obligatorio hacerlo en extremo siempre las cinco veces diarias no suficiente puedes pasarlo en normal las cinco veces y completas todo el desafío y encima también completas toda la tienda de intercambio sobrado sobrado lo puede hacer en el normal las cinco veces y sin tanta cosa sin tanta dificultad de bien porque porque las recompensas no son tan abismales de diferencia 54 versus 64 y versus 72 como mínimo bien porque es 30% 30% casi exactamente igual así que bueno como están viendo no son tantas diferencias así que más tarde o más rato traeré otros vídeos más con otros equipos además incluyendo para poder farmearlo en normal porque ya sería farmeo porque es un equipo súper free to play para poder pasarlo en normal sin tantas dificultades sin personajes sin equipamientos tan fuertes ni nada de eso súper sencillo muy bien vamos a ver en extremo y la clave que pasa con esto a ver primero vamos a conocer rápidamente el enemigo en este caso ese jefe lo que vamos a tener que infligirle son llamas nada más y tenemos que infligirle siete llamas para que recién pase a un estado donde podemos hacerle todo el daño este lagarto peje lagarto cocodrilo no sé cómo quieran llamarlo ese señor cuando está sin caparazón solamente puede hacerle uno de daño cuando pasa el estado con caparazón tipo blastoise entonces ahí recién hace o se le puede hacer o se le puede generar daño también tener cuidado porque este señor se pone en posición de postura ya así que en este caso puedes usar muchas variedades de personajes que lo más recomendable aquí como tenemos doble equipo tenemos el equipo a y el equipo b en el equipo a la idea es que vayas con personajes que metan o infligan llamas puedes llevar personajes como kyo que es uno de los mejores aquí porque inflige llamas automáticamente tenemos a kain que sus dos habilidades también meten llamas y aquí también puedes llevar personajes como quienes puedes llevar personajes como meliudas demonio rojo él le inflige llamas puedes también llevar personajes como vivian también infligen llamas y otro personaje por aquí también infligen llamas guila si no me recuerdo que la roja también creo que inflige pero bueno tenemos aquí la guila azul de que también explique llamas bueno entonces personajes así pueden funcionar sin que si en caso quieres reemplazar aquí o lo que pasa que con kyo tenemos una aceleración de turnos y es mucho más mucho más fácil no el otro depende es un poquito de rn g para que te salga más llamas y ya está el equipo b aquí puedes llevar personajes rojos azules o verdes también puedes por ejemplo llevarte sin caso tienes un serial puedes de repente y cambiarlo por personaje como un escano rojo escanor verde da one personajes también por ejemplo como rem también funciona bien entonces tiene muchas variedades ahora también puedes llevar personajes como llena más que nada para poder quitarle la postura y hacerle más daño no llena también es un gran personaje aquí sin caso la tiene sería muy útil la verdad muchas variedades como digo pero bueno en naza así es vamos a estar con este equipo la idea es que el equipo b estén con los equipamientos más fuertes que tengas el equipo a no da igual que ante una pregunta por qué seguimos no tres nada más yo porque está llevando dos solamente cuando llevas tres la verdad es que muy sencillo la verdad es muy sencillo de hecho mucho más sencillo así todavía el equipo a interesa mucho el equipamiento no no interesa mucho no interesa mucho de hecho web voy a dejarlo así pero quiero ver este señor cómo está ok ok no interesa mucho lo que más interesa el equipamiento son estos dos señores bien bien vamos a ver comenzamos dando llamas directamente con que yo vamos a usar las dos cartas de este señor este caín listo muy bien aunque no hay solamente una carta si te dieran una más de caín mejor todavía pero me dieron uno solamente otra llamas más damos esto por aquí cuando tiremos mejor para deshacer unas de cartas listo prácticamente tenemos siete llamas como están viendo pero tenemos tenemos que tener unas llamas donde duren más turnos y no se vaya tan rápido bien mire esa cantidad de llamas impresionante 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 ahora que tenemos que hacer en este caso vamos a pasar al otro turno bien o sea al otro equipo perdón pasemos acá acá lo que vamos a hacer es rankear a zariel tienen esta carta y bufféense con derriere o ataque con derriere cualquiera de los dos bien cualquiera de los dos yo voy a voy a atacar mejor voy a atacar no voy a hacerle nada de daño estamos todavía con el escudo y esta pasiva media ploma como están viendo pero automáticamente se le va a ir bien listo ahí está muy bien acá recomiendo que gouter tenga menos vida para que el demonio ataque a gouter bien listo ahora como están viendo tiene el caparazón como tiene el caparazón ahora si se le puede hacer el daño bien ok voy con esto voy con esto de acá vamos con esto vamos con esto de acá y así ok mira lo que quita zariel gente se dan cuenta lo que quita bárbaros ariel bueno se me fue un buffeo de derriere ni modo pero como ven quita artisimo es por eso que recomiendo bastante si tienes un zariel llévalo así y acá que tiene que hacer sencillo gente roche en derriere y gg que no hay nada más que hacer ya con eso es súper sencillo o pueden mover cartas también si en caso no tienen más cartas de 9 cartas nomás y ya está y con esto terminaríamos lo que es el peje lagarto así de sencillo muy bien ya aquí no hay nada que hacer ganamos listo muy bien terminamos ese jefe de evento y como les dije es mucho mejor hacerlo en dificultad normal la verdad que las diferencias no son tan abismales igual se puede pasar esto ya está comprobado lo he leído en foros japoneses y en inglés también algunos bueno en francés de hecho estaban en portugués pero ya está hecho así que bien con esto termino lo que es la guía voy a traer otra guía más también con otros personajes si en caso tienes alguna petición puedes colocarlo en los comentarios para poder intentar hacer una guía más adaptada a tu ritmo a tus personajes a tu cuenta y ya están de esa forma me doy más amplitud de guía y poder digamos darle una mejor guía así que bien si te gusta esa guía ya saben que pueden apoyar como está acá abajo agradecerles bastante la gente que me está viendo y además si me apoyas con un me gusta y si lo compartes y si das un comentario positivo genial muy bien yo me despido y si eres nuevo en el canal suscríbete porque no claro que sí suscríbete nada más vemos hasta la próxima